¡Hola! El padre. Un texto estremecedor y entrañable que nos habla sobre un hombre que va perdiendo la memoria y las decisiones que debe enfrentar su hija. El maestro Luis de Tavira, acompañado por Fernanda Castillo, crea un universo hermoso y lúdico que se va oscureciendo. ¡Esa mujer es tan loca! Divertido en ocasiones y otras veces doloroso. No puedes perderte de este montaje que está pensado con delicadeza y que nos muestra el universo del protagonista que se va diluyendo en su cabeza. Bajo la dirección de Angélica Rogel, el padre se presenta en el Teatro Fernando Soler del Centro Teatral Manolo Fábregas.